¿Quieres un pastor belga grenendal? Pues hoy te voy a hablar un poco de este precioso, inteligente y maravilloso animal para ver si puedes ser tú el guía apropiado o tienes que practicar un poco, aprender muchas cosas y sobre todo saber dónde te metes. Primero de todo, el pastor belga grenendal como pastor belga que es uno de los primeros de los cuatro tipos que hay que si no has visto el vídeo de los tipos de belgas que hay puedes ir a verlo, te dejo ahí el enlace. Pues es el negro de pelo largo este pastor belga que es el negro, vamos a verlo te voy a enseñar aquí, es este este todo negro, puede tener un poco de blanco pero en general es negro es inteligente, alegre robusto, o sea, robusto, resistente incansable, ¿no? sobre todo los cinco primeros años de vida del pastor belga bueno, esto sirve para todos los tipos, ¿no? pero en este caso del grenendal los cinco primeros años son vamos, de una energía que eres incapaz de agotarlo pero incapaz energía física me refiero, ¿no? porque claro, si tú puedes tener un perro debes tener y educar al perro para que sea un perro calmado y sepa estar en calma porque si no vas a tener un torbellino ahí de energía que no vas a poder dominar o sea, si nunca has tenido un perro quizá el pastor belga desde luego no sea tu lo mejor para empezar a a educar a un perro porque te va te va a ser muy difícil te va a ser muy difícil el pastor belga es un animal que requiere alguien que conozca que los conozca a ellos que sepa manejar perros con un carácter muy rápido muy inteligente que cometes el más mínimo error durante su educación y amigo ahora rectifica a ver cómo lo haces entonces si eres principiante si no has tenido perros no te lo recomiendo o salvo que quieras ponerte las pilas dar clases buscar profesionales que te asesoren y dejarte guiar para ser el mejor guía para tu perro porque es un perro que requiere un guía estable que sepa lo que lo que hace que sea constante coherente y nada violento porque al pastor belga la violencia no le sirve o sea es un animal muy sensible igual que es muy inteligente es muy sensible y la violencia no no la tolera no la tolera puedes romper el animal o generar un conflicto contigo que bueno pues que no consiga llevaros bien ni el perro aprenda lo que necesitas tú que aprenda las reglas ¿no? para poder vivir en vuestro entorno así que si no tienes experiencia vuelvo a repetirte busca busca otro tipo de perro que te sea más fácil para educar y no porque un belga es maravilloso es extraordinario pero requiere de mucha atención de muy energía muy calmada y ser resistente igual de resistente que es él porque es un animal muy rústico y capaz de de aguantar carros y carretas y sobre todo cuando tú no estés en casa a lo mejor ¿no? cuando vuelvas puedes tener algún desaguisado hecho entonces piénsatelo bueno estas fotos que te estoy enseñando son de mi primera pastor belga que yo no sabía entonces cómo era un pastor belga y descubrí un cachorro que me fascinó me fascinó por su inteligencia su capacidad para pillarme al vuelo los gestos los movimientos pendiente de mí sin que yo me percatara de que estaba pendiente de mí o sea fue una experiencia para mí brutal pero yo estaba dispuesta a renunciar a salir los fines de semana con mis amistades incluso por dedicárselo a la perra así que ojo con cogerte un pastor belga si no tienes ni idea de lo que es un perro si no has tenido un perro y menos si no has tenido un perro digamos inteligente rápido con mucha energía vital porque te puedes ver sobrepasado ¿no? y si no tienes tiempo por ejemplo para dedicarle pues va a ser muy duro para él y para ti yo entonces además trabajaba muchas horas en una oficina que no podía no como ahora ¿no? que afortunadamente trabajo para ellos vivo por ellos y para ellos y tenía que compensar esas horas que mi perra estaba sola luego la gente si no sabe lo que es un belga ¿qué pasa? pues por ejemplo este es mi segundo perro Lobo Lobo fue adoptado lo adopté ya con 5 años porque alguien lo había abandonado en una parcela en pleno verano aquí en Andalucía sin agua sin comida afortunadamente de una protectora una chica lo rescató Lourdes mil gracias infinitas y yo lo adopté porque lo vi y dije animalico este es el primer la primera vez que se subió a un sofá porque el perro estaba enfermo tenía leimania erliquia cristales de estruvita de santina bueno estaba hecho un asco pasaba 24 kilos esquelético el pobre y además con más miedo le habían dado de palos en su existencia algo horroroso era un perro triste cuando un pastor belga es un perro muy alegre es una castañuela ya os digo y más con 5 años que todavía es un perro joven este fue su primer día ahí con la cara ahí con ¿pasará algo? si me pongo aquí que se está tan cómodo pobrecito mío este es también el primer o segundo día con los otros dos de la familia que tenía entonces aquí veis la carilla de triste pero pero como descansando ¿no? diciendo bueno la vida es horrible pero mira aquí estoy descansando tranquilo ¿no? esta tristeza en un pastor belga un pastor belga tiene una mirada radiante viva llena de vitalidad y claro si tú te buscas un pastor belga y resulta que no te ves capaz de de lidiar con ese tipo de perro mucha gente lo que hace es desexerce de ellos y hay muchos perros por adoptar muchos pastores belgas y sobre todo últimamente malinois porque se ha puesto de pero de esos os hablaré en otro vídeo se ha puesto de moda y es una pena porque son animales maravillosos para estar con su guía humano permanentemente o sea no es un perro para estar solo aquí ya empezaba a ser un pastor belga su sonrisa su alegría y esto pues era a los pocos meses de estar conmigo muy feliz esto es pues eso ni un año que lo tenía a los seis meses de tenerlo el perro un cambio ya en su humildad a su alegría además ya es que la gente cuando lo veía decía ¿cómo te mira? pues sí porque me miraba como ese guía que ellos necesitan esa persona con la que compartir la vida compartir la vida no es un perro para tenerlo encerrado en un chenil y sacarlo a pasear y hacerlo o hacer figuritas y cuatro chorraítas es un perro para vivir con su pastor ¿no? es un perro de pastor belga en este caso porque es el país de origen y es para estar con su pastor es seleccionado para estar con con la persona con el guía con el pastor ¿no? en este caso que pues ahora los pastores urbanos que podemos ser los humanos en su nueva vida ¿no? ya están muy seleccionados pues por su belleza ¿no? pero siguen manteniendo sus cualidades innatas por mucho que estén seleccionados para para estar en familia pues su belleza sigue teniendo un instinto muy fuerte de perro de campo ¿no? como digo yo y esto y luego la familia ¿no? esto es una foto de los tres en el sofá estas son mis piernas o sea como si él fuera un chiquitín ahí la mar de feliz en su sofá con su familia bueno un perro piénsatelo por favor antes de coger un belga infórmate bien enamórate del perro antes incluso de decidir si quieres un belga y de lo que supone intenta imaginarte la de tiempo y la de horas y el montón de cosas que vas a tener que renunciar evidentemente te va a dar otras cosas que para mí pues fueron maravillosas siguen siendo maravillosas y tener un belga en la vida para mí es una de las mejores cosas que pueden pasarte pero para mí entonces tú tienes que saber si para ti también fundamental para no hacer sufrir al animal y esto es esto es otro otro perro también adoptado este vez tiraron toda la camada y la es era un cruce de belga con con galgo también un perro inteligente alegre y maravilloso también y también abandonado o sea que te lo pienses porque requieren su este como era cruce tenía un poco más a un perro pero era espectacular o sea y Leon era un perro fascinante ¿no? con una capacidad de de lo que se llama un perro maestro ¿no? de comunicación con los demás de con los demás con los humanos o sea el tío estaba todo el día controlando todas las cosas y gestionándola ¿no? y bueno era espectacular algún si alguien tiene interés por conocer un perro especial ¿eh? sin sin pedigrí pero maravilloso y perfecto pues os hago un vídeo me lo dejáis en comentarios y os hablo de las cualidades de los mestizos bueno así que yo no he podido evitar hablarte de los míos para mí fueron muy especiales pero tienes que tener en cuenta eso luego además hay que tener en cuenta los cuidados del pelo un pastor belga y el el de pelo largo especialmente tienes que cepillarlo mucho o sea el pelo hay que cuidarlo baños con que le doy dos al año con jabón es más que suficiente pero eso sí tienes que cepillarlo y para él se pone así un poco más sucio una balleta con agua y se limpian estupendamente luego tienes que darle su dieta luego tienes que tener en cuenta los gastos veterinarios que pueden tener un pastor belga pues puede tener torsiones de estómago es uno de esos riesgos de hecho lobo la tuvo una y eso es una operación muy cara muy cara o sea te llevas un susto económico al bolsillo considerable y claro todo eso lo tienes que tener en cuenta son perros que además viven muchos años Onis vivió 16 y medio lobo por otros temas y por la mala vida que llevo esos primeros 5 años pues se ha vivido menos 14 no llegó casi por un poquito y pero de 16 y medio o sea los 16 los bien cuidados desde pequeño alimentado y demás perfectamente entonces son 16 años que tienes que tener en cuenta que vas a tener que poder pues eso estar con tu perro vayas a donde vayas te cambias de ciudad yo hice mudanzas con mis perros me he cambiado de casas de ciudades y han venido conmigo les he tenido que bueno además Onis iba a todos los lados porque entonces en aquella época podías ir al aeropuerto a las estaciones a los bares podías ir a cualquier sitio con el perro bueno a los bares a las terracitas de tapas porque meterse dentro del bar con la perra pues francamente bueno no sé si alguna vez lo hice pero no pero el ir de tapeo sí que le gustaba mucho porque a la tía le gustaba comer y compartir tu vida con el perro a todas partes y es un perro magnífico porque una vez que está educado te puede acompañar a cualquier sitio es un perro que va con su guía no tiene problema no tiene necesidad de escaparse está pendiente de ti pero porque disfruta compartiendo contigo la vida o sea es un perro para compartir la vida no para tenerlo en una esquina ni en un chenil ni olvidarte del fin de semana he conocido casos de gente que llega al fin sobre todo jóvenes que ay quería un perro quería un perro se han pillado un perro y luego llega el fin de semana ay que quiero salir y el perro sin salir o sea he tenido casos clientes así o sea pensároslo por favor porque porque es que no no es un tema serio un perro y no queremos más abandonos así que infórmate si tienes alguna duda quieres preguntar alguna cosa puedes hacérmelo directamente por tienes ahí todos mis datos te dejo en la cajita de 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 información el donde está la descripción del vídeo todo como manera de contactarme aquí en comentarios y yo yo te contesto y aclaro todas las dudas que tengas hago otros vídeos si es necesario pero piénsatelo son perros maravillosos y espectaculares pero requieren mucha dedicación amor paciencia y conocimiento y conocimiento son perros que requieren que tengan cierto conocimiento de cómo funciona un perro las mentes no son perros para la típica teoría del alfarrol que aunque hay criadores que te lo recomiendan están equivocados yo lo digo aquí en alto y clarito así que suscríbete al canal dale un like comparte y nos vemos en el próximo vídeo que a lo mejor es sobre el malignuazo